Pasa lo que amas, mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar, porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos ¡Ánimo! Yo he sido sin ti, estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdos, no es fácil olvidar Cuando se sabe amar, si vives, partes y reservas Yo te vi, todas las noches de mi amor viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez, yo estaré Tan convencido de tu amor, yo lo sé Que aunque te alejes, tú tendrás que volver Cada vez otra vez Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte poco a poco Y si apareces no consigo Por favor, no llaves Tu puerta la cerré No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor Porque mi amor es para ella solamente Y jamás solo mi vida Yo no quiero Precisar de ese cariño Si no te me niegas Por tu amor en el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Poder firme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose con todos los demás